Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Jesús, la Virgen y los santos eran más que humildes, en cambio nosotros, con un poco de ciencia, un puesto elevado o bastante dinero, Dios libre a los que nos rodean, mal donado. El gran pecado, bueno y esto ya es teología y es largo, pero algún día vamos a hablar un poquito más sobre teología. En el Génesis, que quiere decir en griego origen, inicio, comienzo, es el primer libro que iniciamos con la Biblia, hablan de la creación, y después de cómo Adán y Eva, Adán quiere decir en hebreo hombre o parte de la creación de Dios o parte de ese trabajo de Dios y Eva quiere decir mujer. Hay muchas, es largo de explicarlo, pero hay muchas, en el mismo tema, en el mismo libro del Génesis hay dos relatos de la creación, por ejemplo. Y hay muchos otros relatos antiguos sobre el Génesis, hay más de 16 relatos diferentes. Y están los apócrifos o secretos o ocultos y están también los arcadianos y los sumerios y mesopotámicos y egipcios y griegos que tienen mucho que ver también con los relatos de la creación, pero no nos vamos a meter en eso porque es muy largo para entender. Pero al punto que quiero llegar es lo siguiente. En la Edad Media, San Agustín y después Santo Tomás de Aquino, en la teología escolástica y medieval, tomaron mucho, bueno San Pablo también en cierta forma y sus discípulos después con años adelante. El pecado original lo vieron como un pecado sexual, pero en realidad no fue un pecado sexual de que Adán y Eva estuvieran juntos, sino de la presencia de la serpiente o el enemigo en el paraíso, en el cual ellos desobedecen. Entonces el error primero que ellos cometen es la desobediencia hacia Dios, hacia el plan que Dios le ha tenido con el objetivo de ayudarles y colaborarles a la humanidad. Y ellos, dice la Sagrada Escritura y en muchos otros textos, se les abrieron los ojos y se volvieron como dioses, se volvieron soberbios, se volvieron al plan de Dios, quisieron revelarse y ahí es cuando llega la soberbia. La soberbia a veces es una de las armas donde el enemigo ataca más y sobre todo nuestro ego. Todos tenemos un ego y está bien que nosotros tenemos un ego, pero en todas las religiones espiritualidades y Jesús trabaja mucho de que ese ego no sobrepase los límites donde tiene que estar. Todo en un equilibrio, solo que Jesucristo quiere darnos a entender y quiere que nosotros entendamos y crezcamos, pero a veces ese equilibrio se supera por las cosas de la vida. Lo material, un buen cargo, un título, el cambio social de alguna forma, reconocimiento público, hace de que esas vanidad de vanidades, como dice el libro de la sabiduría, que nos motiven a creernos más que los demás y que nosotros valemos más que los demás. Para Dios somos hijos amados y esa relación de ese amor afectuoso con Dios se va construyendo. Por eso hay más finidad o crece, digamos, la unción o el acercamiento más de unos hacia otros hacia Dios. Y ahí entran los santos y la Virgen y los ángeles y los apóstoles. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ame a todos. Dios nos ama a todos, pero es una construcción, esa relación espíritu sentimental que nosotros tenemos con Dios. Pero cuando nosotros dejamos llevarnos de soberbia, de orgullo, de prepotencia, estamos alejándonos de ese sentido y de ese lugar donde nosotros tenemos que estar. Ni más que los demás, ni menos que los demás, sino que nosotros estamos en un lugar de equilibrio con Dios. Cuando ese equilibrio se rompe, se destruye, se desequilibra, vienen las desdichas, viene el enemigo, empieza a engañarnos y hace que nosotros nos crezcamos más de lo que supuestamente deberíamos de ser, personas humildes. Por eso Jesús decía, sé humilde y manso de corazón como lo soy yo. ¿Por qué? Porque en la soberbia está el desacato, está ir y sabérnoslas todas. Nosotros creemos que nos las sabemos todas y por eso no necesitamos de consejos, no necesitamos de Dios y que nosotros solo podemos. Las mismas mentiras que el enemigo, la serpiente antigua, le dice a Danieva que consuman del fruto. Bueno, esto es mucha teología y es muy profundo estudiar todos los símbolos y los relatos y la literatura bíblica. Pero a lo que voy es que ese enemigo nos vuelve a echar el mismo cuento. Usted puede más, usted no necesita a nadie, usted está sobre esa persona y nos infla el ego. Nosotros somos más bellos, somos más inteligentes, gano más dinero, tengo un mejor puesto y eso hace que vivamos en una ilusión, que perdamos muchas oportunidades espirituales y que el tiempo vaya pasando. El tiempo pasa muy, muy, lento. Para la creación del universo somos un soplo, 100.000, 200.000, 300.000 años del mundo, de la humanidad, de la raza humana, 10.000, 15.000, 20.000, ya van en 70.000, no se sabe hacia atrás cuánto más, pero es un suspiro a la creación del universo, de la galaxia, de los planetas. Entonces somos aves que lleva el viento, dice la Sagrada Escritura. Entonces nosotros debemos de entender de que tenemos que aprovechar el tiempo máximo porque lo que estamos haciendo acá va a estarse reflejado en el más allá, en el reino de los cielos. Y que gran parte de lo que no nos deja progresar es la soberbia, es el ego, potencializar ese super yo, ese ego que nosotros tenemos y que nos hace creer lo de la serpiente. Usted no necesita de nadie, usted no necesita de Dios, usted es un berraco, usted puede. Claro, nosotros debemos de tener ese sentimiento y el ego todos lo tenemos y lo necesitamos, nuestra personalidad, nuestro carácter, pero adiestrado, llevado, adoctrinado y eso es lo que Jesús va haciendo en nuestra vida. Va haciendo que nuestro ego lo podamos manejar y si manejamos nuestro ego, que es lo que trabajan todas las religiones espiritualidades del crecimiento espiritual, vamos a conseguir grandes bendiciones materiales espirituales. Dios los bendiga.